Buenas noches todos. Este video lo estoy haciendo para introducir y explicar de qué se trata el grupo que hice, que en este momento se llama People's Global Forum. Se ha llamado United People's Organization. Ha cambiado de nombres. Pero bueno, la idea del grupo es fomentar un ambiente conversacional para hablar y discutir sobre la recreación, o sea, la transformación de las Naciones Unidas y crear un nuevo organismo en su lugar, utilizando lo más posible toda la infraestructura global que ya existe y todos los aspectos que ya hemos logrado, o sea, la atención de los países hacia un organismo global. No sería inteligente propagar la idea de que se destruye o que se desarma, sino que se transforma a algo más moderno, más efectivo y distinto por su naturaleza. Porque hay que concordar que las Naciones Unidas fallan, falla en su objetivo. El preámbulo de las Naciones Unidas dice que se crea para traer la paz, para acabar con las guerras, para que no haya guerras, como lo quiera decir uno, está dirigida a resolver el problema de las guerras y de que no las haya, que las que se detengan, o como se quiera, porque uno a lo mejor lo comienza a pensar un poco filosóficamente, y de repente el vocabulario tiene importancia. Además, también el preámbulo incluye el bienestar de la humanidad y el bienestar social, etcétera, otras cosas. Pero principalmente es para que el mundo no vaya a la guerra, para detener la guerra en el mundo, y falla. Tengo que explicar por qué falla, y para explicar por qué falla, hay que entender realmente cómo ocurre la guerra, por qué ocurre la guerra. Bueno, acá lo voy a parar y voy a pensar un poquito lo que voy a decir a continuación. Bien, la guerra hay que comprenderla como un fenómeno definido distintamente de cómo generalmente ha sido vista o ha sido definida. Y agarrar esa definición, tomarla y comprenderla por esa nueva definición. Y la definición es que la guerra es un acontecimiento, un fenómeno que sucede a la humanidad, a la civilización humana, por causa de su más compleja y alta inteligencia, organizada, lógica, etcétera, con capacidad de ingeniería. Aunque vemos que los animales también forman bandos y se pelean, pero voy a explicar la diferencia. El ser humano fríamente inventa revólveres, armamento, instrumentos, y la guerra se convierte en un aparato que tiene más que ver con la existencia de sus elementos de guerra. O sea, los instrumentos de guerra, las armas, las pistolas, las bombas, y la organización de ejércitos, el entrenamiento. Es importante entender que esto es la guerra y que no es lo que comúnmente se ha llegado a concluir que tiene que ver con la naturaleza humana, o sea, que surge en el corazón, en la naturaleza de la especie, de la mente humana. Para entender que no es lo mismo, hay que entender la diferencia. Cuando una jauría de animales, monos, creo que está documentado bastante, que se forman manadas y se pelean, y así como cuando amigos se pelean y un grupo de amigos, de repente empiezan las mismas dinámicas naturales y algunos se van del lado de uno, los dos amigos, y otros se van del lado del otro, la gente se divide, a veces nadie va con... todos se van con uno porque la situación es muy obvia, que hay uno que está siendo abusado y el otro. Como sea, estas situaciones están limitadas por nuestra fisicalidad, o sea, lo que podemos hacer con las manos, las trompadas que podemos pegar, las rocas que podemos tirar, las sillas que podemos partir sobre la cabeza. Y esto hace que haya un momentum, un inercia, no sé la palabra de física en castellano, que sea limitada. O sea, para cuando empieza a ponerse más intensa y violenta la pelea, hay otras emociones que también juegan y se funden adentro del momento, del ambiente bélico, que no tiene armas, en este ejemplo, y bueno, se asamoya, se disminuye, cesa. O sea, otras cosas la gente se siente mal, porque al mismo tiempo el ser humano lastima, pero siempre no puede despegarse de no querer lastimar, porque es parte de la sobrevivencia, la empatía por la vida. En realidad, siempre va a estar un paso más adelante que nuestras destrucciones, nuestras maldades, si no, no podríamos sobrevivir como especie. Entonces, este otro aspecto de la mente humana comienza a prevalecer, y la pelea en el bar, o entre la manada de animales, digamos, empieza a calmarse. Cuando se tiene un arma, cambia todo, y por eso es que la guerra se define por este aspecto, por la posesión de las armas. La organización de ejércitos tiene que ver con la arma. Si no hubiese la lanza, no se organizarían, porque precisamente el hecho de que es fácil levantar la arma en mano, nos pone la idea en la cabeza que podemos organizarnos para combatir contra otros. O sea que la idea del arma y del ejército están ligadas en la definición de la guerra, y destacadas y diferenciadas de lo que sería la violencia natural del ser humano. Es muy importante que la definición de lo que es guerra quede en esta definición, para poder comprender otras cosas. Bueno, voy a tomar como ejemplo la decisión de la Haya sobre el territorio de Atacama y de Antofagasta, que se discute con Chile, entre Chile y Bolivia. Claramente la Haya demuestra el fracaso de las Naciones Unidas. Pero para entender por qué fracasa, porque el ser humano en su naturalidad, si yo estoy con mis vecinos y me peleo, no aprovecho la pelea para sacarle parte de su casa, cuando ni siquiera tenía nada que ver conmigo esa casa. Entonces la guerra se ha convertido en una expresión aún más maldita del ser humano, porque aprovecha la facilidad con que nos podemos desplazar, podemos desplazar nuestra violencia con armas y todo para ser más malos todavía, y de repente lo angurriento, lo avaro, lo abusivo empieza a aparecer, cuando antes ni siquiera parecía definir las relaciones existentes antes de la guerra. Y de repente queremos sacarle un pedazo a un país cuando la semana pasada lo estábamos respetando. ¿De dónde salió ese monstruo? Ese monstruo lo posibilitó la guerra. Entonces, la Haya falla porque el propósito de las Naciones Unidas es que no haya guerra, no que se haga justicia según los tratos y los acuerdos que ha hecho el hombre para manejar mejor la guerra. Si las Naciones Unidas realmente quisiese deshacerse de la guerra para la humanidad, lo que haría es ver cuál es el problema que causa la guerra. No lo hace porque hay una generalizada conclusión de que la guerra tiene que ver con la naturaleza humana, pero ya expliqué que la naturaleza humana expresa violencia, puede buscar un amigo para que te ayude a pelear contra otra persona, pero hay otras fuerzas que no van a permitir que sea guerra. La guerra que conocemos, donde brutalmente robamos el territorio de otro país, matamos nuestros propios niños. O sea, el nivel de estupidez y de egoísmo, de avaricia que permite la guerra, refuerza su definición, su distinción como definición, a que no es una cosa que tiene que ver con la naturaleza humana, sino que es precisamente algo posibilitado por las armas y la organización militar. Entonces, si las Naciones Unidas quisiese deshacerse de la guerra para la humanidad, lo que haría es mirar cuál es el problema que causa la guerra. El problema que causa la guerra son las armas, lo acabo de decir, dos veces creo, dos o tres veces más o menos ya lo expliqué. ¿Qué quiere decir eso? Que si las Naciones Unidas se dedicaría a eliminar la guerra del planeta, estaría realmente concentrada, no en castigar a países que revolotean una granada porque están enojados, o sea, iría a las armas. Porque las armas es lo que hace que el ser humano vaya a la guerra. Las armas es lo que hace que el ser humano se organice militarmente y cause la guerra. La guerra no estaba antes de las armas. La guerra como definición ocurrió después de las armas. Entonces, si las Naciones Unidas quisiese deshacerse de la guerra, se concentraría solamente y exclusivamente sobre el tema de las armas. O sea, que no tengamos más armas. Y sería, además, una mejor humanidad porque de repente pensaríamos cosas como que nuestra policía sea social y psicológicamente inteligente y supiese comprender como, qué sé yo, como padres oficiales, algo así, la sociedad que debe tratar de guiar y comprende lo que está ocurriendo a los jóvenes en ciertos barrios y se relacionaría a otros aspectos de las instituciones educativas y de bienestar social para explicar acá están surgiendo muchachos que quieren apuñalar, que quieren demostrarse que son bravos y qué sé yo, y están matando. Hay que hacer algo para sanar esa sociedad, para que los chicos empiecen a crecer bien. Si no podemos ayudar a los que están llegando a los 20 años, por lo menos, hay que ya mismo empezar a concentrarnos sobre los chicos porque están siendo afectados por esta condición de esa sociedad. O sea, que comprender mejor que el hombre es víctima de su invento, las armas y los ejércitos y la policía armada y las cárceles y todo lo que tiene que ver con no darse cuenta que nuestra naturaleza es víctima a nuestros propios inventos. No me acuerdo cómo dije, pero creo que iba a decir algo tipo ¿Sería un mundo mejor? Creo que iba a decir eso, algo por el estilo. Las Naciones Unidas tendría que dedicarse a que haya justicia por una combinación de lo que es justo en un mundo natural, sin fronteras, por corazón y bondad del ser humano y trabajar con lo que más o menos ya tenemos establecido en sistemas. Bueno, y en el caso de Bolivia, claramente existía un país que decía Bolivia y tenía un pedazo que llegaba hasta el mar. Chile terminaba con una línea derechita, así, y Perú tenía una patita acá que es medio extraña, que venía para abajo. Bueno, ese era el mapa que existía. Entonces, de ahí tienen que partir las Naciones Unidas y la Haya. No que han firmado ya un tratado, porque ¿qué hace el Haya al decir bueno, visto que esta documentación hace que sea muy claro el tema de que ustedes entregaron ese territorio, perdieron la guerra, lo aceptaron y qué sé yo nosotros no tenemos ningún trabajo para hacer, menos mal menos mal que hicieron ese trato ustedes en 1904, cuando fue porque entonces nosotros simplemente podemos decir, le ponemos el sello es un fracaso total, porque entonces quiere decir que no está resolviendo el problema de la guerra para la humanidad, sino que la está oficializando y si las Naciones Unidas oficializa la guerra y Sansón más o menos parece ser un eco de lo que quisieran ciertos países castigan a los que son demasiado agresivos, ignoran otras situaciones simplemente está entonces perpetuando la guerra en realidad porque si yo establezco en la tierra que tratados y sanciones y ejércitos de paz para ayudar y qué sé yo, es mi función entonces los países que ya con o sin Naciones Unidas igual tenían las armas, estaban dominando, tenían el poder y el dinero van a decir, bueno, encima tenemos las Naciones Unidas que la podemos, no sirve de esta otra manera o sea, corrobora en vez de en un punto central y objetivo mira a la humanidad y a su tierra y su problemática con la guerra bueno, para eso tendría que tener una autoridad objetiva las Naciones Unidas tendría que ser un cerebro para la tierra que trata a todos igual dicen, yo conozco el ser humano, dicen las Naciones Unidas el problema son ustedes, desde que estas bombas se largaron hay estas condiciones, estas repercusiones desde que se terminó esa guerra y ustedes en grupito de acá y de allá terminaron siendo los, también ciertas condiciones se crearon en la tierra no podemos volver para atrás pero deberíamos proseguir de esta manera para que todos los países empiecen a sentirse que hay igualdad porque eso debería ser el propósito dentro de la filosofía de la filosofía que comprende cómo desmantelar la guerra está el elemento de igualdad o sea que obligadamente tendría que ser empiecen a desarmarse a deshacerse de las armas nucleares que no haya una autoridad sensata, sabia y respetada hace que no se vean ciertas lógicas sencillas de la humanidad por ejemplo, si yo soy Irán y Israel tiene armas nucleares Estados Unidos tiene armas nucleares y continúa a escalar con Rusia ¿cómo se le puede pedir a un país? no es solamente una cuestión de qué derecho ¿qué sentido psicológico tiene? ¿cómo pueden esperar que ese país responda como ser humano natural? a que si yo veo que una pelea está en todos a cuchillazos por ahí y yo de repente digo bueno, yo también voy a levantar un cuchillo y me agacho para agarrar mi primer cuchillo mientras ahí se están matando todos por otra parte del grupo viene uno corriendo y me dice vos no, vos no podés levantar el cuchillo es un insulto si vos te lo imaginás personalmente en una situación social real entre amigos y personas y cuando vos vas a levantar también tu cuchillito para sentirte igual porque al final lo que gobierna la humanidad y los seres humanos es que buscamos ser iguales lo que sentís realmente es un insulto o sea, todo esto no estamos viendo las reales dinámicas psicológicas con las cuales estamos afligiendo los países porque la única entidad que podría decir bueno, yo no tengo intereses creados yo no tengo territorio a mí no me interesa conquistar a nadie yo no necesito petróleo yo soy nada más que el cerebro que está mirando cómo el mundo tiene que funcionar bueno, no puedo contener todos los conceptos pero bueno, más o menos este es el motivo por el cual creé el grupo este que se llama ahora All People's Global Forum y porque creo que es importante que el mundo se junte y diga bueno, vamos a volver a hacerlo vamos a volver a hacer las Naciones Unidas vamos a ponernos todos en una mesa redonda y todos en toda igualdad y una de las primeras cosas esto es lo que a mí me interesa porque, qué sé yo porque quizás entiendo algo sobre esto es el idioma el idioma posibilita que uno se exprese y su verdad y su materia su existencia venga a ser materializada y cuando estamos hablando de generar ideas inventar cosas tener una perspectiva distinta todo esto que es necesario necesitamos cuanto más necesitamos cuanto más necesitamos cuanto más bueno, de todas maneras hay que encontrar la manera de que todos los idiomas sean igualmente de importantes por eso se me ocurrió pero esto no lo estoy poniendo como premisa del grupo para nada pero se me ocurrió que una idea que se me ocurrió sería que la transformada Naciones Unidas fuese organizada representada a través no de naciones sino que de idiomas y después cada idioma detrás de su representación de cabeza digamos se separa en varios países o por ahí un idioma está con otro idioma allá atrás porque los dos están en el mismo país pero la organización sería a través de idiomas y ahí yo creo que ya presenta un plano para que todos todos vengan honrados y respetados en igualdad las ideas de todos tengan la misma bueno y también el concepto de de una Nación Unida que es administradora cuidadora que comprende al ser humano y se anticipa sus dificultades tendría que ser una organización que los países utilizan o sea tendría que ser tendríamos que comprometernos a tal nivel que no sería algo que hay que respetar y hacer lo que nos dice pero sería algo a lo cual recurrimos como se trata de hacer pero falla hay algunas algunos buenos conceptos todos a medias después hay cosas terribles en las Naciones Unidas que totalmente la ponen de costado como si estuviera como si fuera una casa apoyándose sobre la pared está totalmente ni siquiera desbalanceada no está caminando no camina falla perpetúa la guerra en vez de este bueno entonces para que sí funcionase se necesitaría que sea eficaz en solucionar los problemas de las regiones de los países o sea que tenga la autoridad de decir bueno a este país le falta agua ¿quién tiene mucha agua? acá bueno no es que se va a sacarle como Robin Hood para darle a otro pero el concepto sería eso que trabaja como un un planeta y después bueno si hay que trabajar a través de las lo que es de uno lo que es de otro se trabaja a través de otro pero se parte de una totalidad y después se ve cómo se maneja la situación bueno esa es una uno de los conceptos dos aspectos de un concepto que había tenido pero en realidad lo que sería interesante para este grupo es que vengan muchos a imaginarse distintas cosas y que lo escriban o sea que realmente lo dibujen y vean a ver y si hacemos eso ¿qué pasaría? bueno y probar distintas cosas porque es necesario sería una pena que sería una tragedia que después de que se logró o sea no le doy no estoy diciendo malo no estoy diciendo yo no le doy crédito a Francia a Estados Unidos a Inglaterra por a ver las Naciones Unidas es una extensión que de alguna manera trató no voy a decir que fue manipulante para nada porque yo creo que lo que le pasa a la humanidad es que tiene una buena idea pero viene sobre arrebatada por todo el resto de lo que funciona mal y aspectos oscuros de la naturaleza de ser humano y bueno y nada logra no logra vencer el bien nunca porque tenemos que arrastrar toda la tierra pero bueno creo que algunas que otras buenas ideas han habido pero después lamentablemente tampoco se les ocurrían muchas cosas progresivas y simplemente recalcaron la misma manera de organizar cosas y terminó siendo al final un instrumento que sirve solo a los países poderosos especialmente a Estados Unidos a Inglaterra a Israel a Israel no sé a Israel está ahí como en el medio protagonista pero se creó alrededor de Israel pero en realidad ahora está verificado que los miembros de las Naciones Unidas tienen este espíritu quieren ver unas Naciones Unidas justas si no no se hubieran puesto todos en contra de Israel recientemente eso quiere decir que hay posibilidad hay esperanza de que de repente nos veamos como Naciones Iguales porque es obvio es obvio lo que tienen toda la plata todas las armas el apoyo de Estados Unidos las Naciones Unidas todo eso tiene necesidad realmente de confrontar niños en la calle y responder por cada piedra con otra piedra o con un misil o con lo que sea no o sea la humanidad de esta injusticia es tan obvia que empezaron a salir un montón de países por todos lados eso muchos países no me quieren meter en política en este momento pero es lamentable que no lo tal tal análisis sencillo de psicología y de sociología no quiera ser reconocido entonces que deje de ser un instrumento que le siga sin sin dirección propia y al servicio de otros de otros países y que sea realmente que aprovechemos el hecho de que se ha puesto ya en el medio del mundo a buenas o a malas por buen motivo para bien o para mal han logrado que todos los países se sienten alrededor de una mesa redonda no lo desperdicimos pongámonos alrededor y digamos bueno pero vamos a tener que rediseñar esto para que realmente haya funciones como es el concepto de para un mundo de 7 billones y y cual cosa de personas partiendo de ahí con tantos idiomas y con necesitamos aire salud agua limpia y mayormente que dejemos de destruirnos y de matarnos en guerras solo que al volver a poner la guerra como el enfoque principal la urgente razón de las naciones unidas hay que quizás analizar y definir a la guerra y al por qué los países guerrean y los reales motivos y qué es lo que los impide todas como definiciones nuevas por primera vez sinceras hasta el hueso como dicen en inglés y reinventar rediseñar todo hacerla de nuevo hacerla bien esta vez bueno gracias y bienvenidos al grupo de nuevo ¡Gracias!